1, 2, 3, 2, 3 Bonita, bonita como florecita que por las mañanas acaricie el sol Bonita, bonita como florecita así es la muchacha que enamoro yo Como florecita que guarda el rocío y luego lo entrega a los rayos del sol Así es la muchacha que espera, que ansía, que calme en sus labios la sed de mi amor Bonita, bonita como florecita como florecita así es la muchacha de mi amor Bonita, bonita como florecita que por las mañanas acaricie el sol Bonita, bonita como florecita así es la muchacha que enamoro yo Como florecita que guarda el rocío y luego lo entrega a los rayos del sol Así es la muchacha que espera, que ansía, que calme en sus labios la sed de mi amor Oh, 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 oh